Así que si usted me permite, arranco diciéndole que el peronismo atravesó culturalmente a la Argentina e instaló algunos aspectos positivos y otros absolutamente negativos. Niveles de autoritarismo corporativo y de corrupción estructural con muy pocos antecedentes. El mecanismo de la huelga general y el bloqueo de los accesos a la ciudad es muy raro que se produzca en el mundo. Solo se utilizan en situaciones de extrema gravedad, por ejemplo, para frenar un golpe de Estado, pero no para fomentar un golpe de Estado. Mire, los sindicatos de Uruguay, los sindicatos de Chile, por ejemplo, son en su mayoría marxistas y no hacen paro a cada rato, no hacen paro a cada rato. Defienden, por supuesto, los intereses de sus trabajadores, que está muy bien y es lo que tienen que hacer, pero viven como sus trabajadores, viven con austeridad y con honradez. ¿Sabe qué pasa? Acá la mayoría de los dirigentes sindicales son millonarios y viven como reyes. Otra cosa que nos distingue del resto del mundo, los jerarcas sindicales están atornillados a sus cargos en forma vitalicia. En general, ganan siempre con lista única y bajísimo nivel de participación. Y hoy le hicieron el cuarto paro general a un gobierno que le gustará o no le gustará, pero ha sido elegido legítimamente y ha sido ratificado en elecciones de medio tiempo, no hace tanto. Y apenas pasaron menos de tres años de gobierno. Además, hasta ahora no dijeron una sola palabra institucionalmente de la corrupción más grande del mundo que ha protagonizado Cristina y su banda y tampoco han repudiado masivamente a sus colegas ladrones y presos como el Pata Medina, Marcelo Balcedo, José Pedraza o Juan José Zanola. Ahí estamos viendo a algunos de estos personajes nefastos de la historia del sindicalismo. Y los sindicalistas callan y el que calla otorga. No dicen nada, miran para otro lado. Se hacen los giles, disculpe la terminología, y siguen viviendo muchos de ellos. No quiero generalizar, mire, le voy a poner un ejemplo solamente de una persona digna, dirigente sindical, social, cristiano, honesto, como es Juan Carlos Benbitt, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, sigue viviendo en la misma casa de siempre. Por lo tanto, no quiero generalizar, porque hay excepciones, pero los más notorios dirigentes sindicales forjados en la matriz peronista tienen concepciones antidemocráticas y en algunos casos directamente golpistas. Mire, lo digo pensando en la historia, en la vida imposible que le hicieron a don Arturo Illia o a Raúl Alfonsín, y también por la actualidad, donde Pablo Michelli, un dirigente muy poco representativo, pierde hasta en su gremio las elecciones, muy poco representativo, haya hecho un discurso directamente golpista y antidemocrático. O si no, ¿qué es esto? Acá hay que ajustar fuerza, hay que ajustar fuerza, porque no alcanza con un paro, hay que hacer todos los paros que sean necesarios, para que o se cae este modelo económico, o estos tipos, déjanos el gobierno, que gobierne quienes quieren hacer el bien a la Argentina. Insisto con este tema, el señor que está pidiendo que se retire un gobierno que sacó 10 millones de votos, y que después fue ratificado en la elección de medio tiempo, nunca dan los votos que sacan en la ATE, en CTA, porque dan porcentajes, porque hay un bajísimo nivel de participación. Pero bueno, Emilio Pérsico, de Movimiento Habita, también ha dicho que el gobierno ya fue, que se vayan, lo mismo dijo hace unos días, Ebe Bonafini o Zaffaroni, y siguen las firmas. ¿Hay sectores minoritarios, que además fogonean la violencia, otra vez como partera de la historia, otra vez como en los 70? Digo, ¿para qué juegan estos encapuchados, que tiran bombas molotovas a la gendarmería? Fue gravísimo lo que pasó. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿qué hubiese ocurrido si el policía reaccionaba? El único policía que estaba en una mutual de la gendarmería, que tenía un arma en su poder, ¿qué hubiera pasado si reaccionaba? Hubiésemos asistido a una verdadera tragedia. Pregunto, ¿quién alimenta a los patoteros? ¿Toleramos a los falsos representantes de los mapuches, para que quemen campos y ataquen con violencia, y hagan bajar el nivel de turismo, y por lo tanto de trabajo en la Patagonia? Vamos a tratar de encontrar estas respuestas, con un invitado de lujo, como les dije recién que es, y el historiador, Luis Alberto Romero. Eso va a ser enseguida, no más. Vamos a tratar de responder, ¿es democrático el sindicalismo peronista? ¿La corrupción es parte de su ADN? ¿No juegan con fuego a la hora de tirar la cuerda, hasta derrocar un gobierno constitucional? ¿O tienen miedo de ir presos, y por eso quieren incendiar las instituciones? Pero bueno, no todas son buenas noticias, para los que militan en el autoritarismo cleptocrático, también hay tiros para el lado de la justicia. La cámpora, o gran parte de su Estado Mayor, va rumbo derechito al banquillo de los acusados. Es el turno de la agrupación, que funciona como guardia pretoriana de Cristina, y que tiene como comandante en jefe a Máximo Kirchner, que según declaró Leonardo Fariña por televisión, también Máximo era de los que recaudaban dinero entre los empresarios. Escúchelo. Máximo era uno de los que iba a pedir la guita a los empresarios, entre ellos, por ejemplo, que contaba poder a Sebastián Eskenazi. Después de la muerte del padre, fue uno de los encargados de ir a golpear las puertas. Escuchó bien. Escuchó lo que dice Fariña, que a esta altura ya no tiene nada para perder, ha sido condenado, está arrepentido. Escuchó lo que dijo de Máximo Kirchner. Vamos a escucharlo de nuevo. Máximo era uno de los que iba a pedir la guita a los empresarios. Entre ellos, por ejemplo, que contaba poder a Sebastián Eskenazi. Después de la muerte del padre, fue uno de los encargados de ir a golpear las puertas. Después de la muerte de Néstor Kirchner, Máximo le iba a golpear las puertas a los empresarios para pedirle dinero, entre otros, a Sebastián Eskenazi, lo dice el propio Fariña. La verdad, Máximo bajó mucho de peso, pero todavía se le podría decir la histórica frase del doctor Alfonsín, a vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Es que acaba de declarar un patrimonio de 94 millones de pesos. No trabajó nunca. Y es un millonario que dice combatir a los millonarios. Escuche bien, por favor. Máximo tiene 43 millones en efectivo, en efectivo, en dinero físico, y 28 inmuebles, entre otras cosas. Cristina, es cierto, adelantó su herencia a los hijos, pero Máximo está procesado por asociación ilícita, por lavado en la causa a los sauces, y por blanqueo de activos en Otesur. No se puede olvidar uno del tragicómico pedido de Mayra Mendoza a Vladimir Putin para que elogie a Cristina. Esta tarde en la radio, Federico Andajasi me hacía notar, yo no me había dado cuenta, que Mayra Mendoza brasileñizó, si se puede decir, a Putin, porque le dice Valdimir. Valdimir Putin, ¿eh? Pero la información rigurosa dice que Andrés Larroque, alias El Cuervo, Guado de Pedro y José Otavís, van a tener que prestar declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadio. Arrancan mañana, ¿eh? No es dentro de dos meses. Mañana mismo arrancan en Comodoro Pía a las 10 de la mañana. Son muchachos que en distintos testimonios de arrepentidos y pasajes en los cuadernos de Centeno aparecen recibiendo dinero ilegal. No se descarta que otros camporistas se sumen a la declaración en tribunales. Me refiero a Hernán Reibel Mayer, exdirector de Comunicación Institucional de Cristina, al exministro de Economía, Axel Kicillof, y el diputado Rodrigo Rodra Rodríguez. Es que hay un pendrive donde Hugo Martín Larrauru tiene toda la información archivada y complica mucho a los que decían ser los pibes para la liberación y terminaron siendo los muchachones para la corrupción. Mire, nadie sabía muy bien de dónde sacaba el dinero la cámpora para movilizarse con tanta estructura y aparato, colectivos, carteles, pecheras. Larrauru, el del pendrive, era el secretario privado de Juan Manuel Aval Medina, uno de los jefes de gabinete de Cristina. Aval Medina lo liberó. Liberó de culpa a su colaborador, se hizo cargo él, reconoció por escrito a Val Medina que Roberto Barata le daba fondos para la campaña en el 2013, pero a Val Medina se hizo un poquito el tonto y dijo, yo no sabía que esos fondos tenían origen ilegal. Le pregunto. No consultó porque se lo daban en bolsos y no a través de una transferencia bancaria como corresponde. Ese dinero sucio y sin recibo alguno se distribuía en la Casa Rosada, a Larroque para la campaña en la provincia y a José Otavis bajo el rubro campaña sucia. ¿Escuchó? Campaña sucia. Es decir, extorsiones apretadas, publicaciones de mentiras, una pinturita a los chicos, ¿no? Mire, José López lo involucró al Cuervo Larroque, dijo que le había pedido 5 millones para un acto en mayo del año 2015. Josécito se negó y recibió la aprobación de Julio De Vido. Porque le dijo que esa plata había que canalizarla con Guado de Pedro porque él es el que controlaba a justicia legítima. Lo dijo José López por escrito, ¿eh? Ahora esto también hay que investigarlo. ¿Hubo jueces? ¿Hubo fiscales kirchneristas que recibieron dinero ilegal? Bueno, de hecho, el doctor Alejandro Fargo se denunció a la actual camarista Alejandro Eslocar. Podemos ver, bueno, las movilizaciones de la cámpora, insisto, prácticamente cada uno con su bandera, cada uno con su pechera, cualquiera que ha militado en política sabe lo que cuesta, eso es el esfuerzo que hay que hacer para ahorrar, para hacer fiestas, para hacer algún tipo de contribución y pedir para poder tener semejante nivel de estructura. Ahí está la cámpora. La verdad que los soldados de Cristina no representan a nadie y se ganaron todos sus lugares gracias al dedazo de Cristina y a la genuflexión verticalista de sus actitudes. Ellos solo quieren que vuelva Cristina y que Macri huya en el helicóptero. Ese es su sueño destituyente. Dicen que lo hacen por el bien de la patria, pero en realidad es para conservar sus cajas de dinero, sus quintitas y sus módicos puestos, porque si no es con Cristina no tienen otra forma de conseguirlo y para que ningún kirchnerista quede preso. Obviamente, ese es el principal objetivo. Están en Franco Replie, hay que reconocerlo también, en todos lados. José Otavis, presidente del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerda José Otavis? Hizo fuerza durante un tiempo en el Frente para la Victoria Zipolitakis y en un burlesque teatral con Moria Kazan. Vale la pena observar algunos de los aspectos de Otavis. Es imperdible. Vaya este romance. ¿Y de diciembre? ¿Y del 6 de... ¿Cuándo fue? ¿El anuncio así de la obra? ¿El 6 de enero? Los Reyes Magos. Ahí está bailando con Moria Kazan. Reconozcamos que es gracia para bailar. No tiene Otavis, lo digo con todo respeto, ¿no? Así lo veíamos con Vicky Zipolitakis. Y esta es la... Piensen que la organización de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires y el bloque de diputados estaba en manos de este señor, José Otavis, que tiene que ir ahora a declarar ante el juez Bonadio. Bueno, por eso Otavis tuvo que soportar en silencio, en silencio los ataques feroces y discriminadores de Luis de Lía. Luis de Lía lo acusó de ser un pelotudo, come gato y mariscal de la derrota, ¿eh? A través del Twitter. No estoy inventando nada. Es que el valiente piquetero vocero de Irán no se atreve a decir que Cristina, Scioli o Aníbal fueron los que condujeron a la peor derrota de la historia del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por eso se la agarra con el más chiquitito. La banda del Cuervo Larroque trató de traidor y cagón a Diego Bossio, quien hasta hace cinco meses era una de las mejores esperanzas de crispación, como le decían antes a Cristina. Los camporistas en realidad intentaron colonizar el Estado. Muchos lo escrituraron a su nombre como si les perteneciera para siempre. Es que nacieron en el Estado y no en el llano. Al revés de otras agrupaciones de jóvenes militantes. No se hicieron desde abajo, desde la lucha, en los barrios, junto a los vecinos. Son producto de los privilegios, los sueldos, los viáticos, el chofer y los celulares que les proporciona la alfombra roja. Mire, Evita anticipó que volvería y serían millones y tal vez estos muchachotes de la cámpora hayan entendido mal el mensaje. Tienen tan poco conocimiento de la historia y tanto fanatismo ciego que tal vez interpretaron que los millones debían ser en euros y que había que levantarlos en pala y metérselos en el bolsillo, como hizo su líder espiritual Cristina Fernández. El Papa Francisco, al Papa Francisco le regalaron una remera de la cámpora, llevaron sus consignas partidarias a la peregrinación de Luján. Ahí lo estamos viendo al Cuervo Larroque cuando sorprende al Papa Francisco con la camiseta de la cámpora. Luego, sus principales figuras en Tecnópolis lo silbaron al Cardenal Jorge Bergoglio cuando fue ungido santo padre y se negaron a realizar homenajes en la Cámara de Diputados de la Nación y de la Ciudad. Ahí lo estamos viendo en el preciso momento. Es que tuvieron el mismo pragmatismo feroz y la misma cara dura que Cristina en este giro copernicano, diría Carlos, giro copernicano. Se dieron vuelta como un panqueque. La cámpora, la cámpora pasó a adorar al Papa Francisco después de silbarlo igual que Cristina, pero dejemos eso. Ahora va el banquillo de los acusados. Los pibes de la corrupción son incondicionales. Los que dicen todo que sí y no cuestionan. Son jóvenes a los que le afeitaron la rebeldía. Les dieron un cheque en blanco o mejor dicho varios cheques. Son la gendarmería de la ideología y la pureza del cristianismo. Son los gerentes del modelo, los dueños de la marca Cristina, más lazaristas que Lázaro. A partir de mañana comienzan a desfilar en tribunales. La fiesta se terminó y tienen que pagar los platos rotos y alguna vez tal vez terminen en la cárcel. Lo mismo pasa con Sergio Bartolomé Spolski. No es muy conocido, ahí lo estamos viendo en la fotografía, yo decía en la radio hoy con respeto, un hombre alimentado a proteínas y aminoácidos. Pero Sergio Bartolomé Spolski parece que le soltaron la mano, se le acabó el blindaje de la impunidad. Spolski es mucho más que un malandra de los medios de comunicación al servicio de Cristina. La AFIP está reclamando su prisión preventiva, lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita que se robó 163 millones, ¿sabe de dónde? De los aportes jubilatorios de los trabajadores de prensa. Es un delito no escarcelable que tiene penas de 5 a 10 años de cárcel. Por esta causa va a tener que dar explicaciones en tribunales dentro de 10 días, Spolski. Pero el juez Claudio Boradio lo tiene citado antes, concretamente este viernes que viene a las 10 de la mañana porque aparece mencionado en los cuadernos de Centeno por las Coimas en la empresa Polígrafo del Plata. El que, la hermana de Sergio Spolski, también está involucrada porque firmó la friolera, escuche bien, de 116 cheques que fueron rechazados por falta de fondos. 116 cheques y son mucho más. Simplemente hago referencia a esta. ¿Cuánto comerciante, cuánto pequeño empresario, cuánta pyme está pensando y yo por un cheque en blanco a veces me cierran una cuenta? 136 solo la hermana de Sergio Spolski. Él es un integrante de lo que yo llamo el cártel de los malandras de los medios K. Lo acompañan Cristóbal López, Gerardo Ferreira que ya están presos y dos más que todavía están libres aunque no se sabe por cuánto tiempo. Rudy, Ulloa, Igor y Diego Birch. En la causa en que estafó a sus empleados, estoy hablando de Spolski, a los que no les depositó fortunas destinadas a su futura jubilación. También están citados a declaración indagatoria otros personajes que tuvieron los medios, que tuvieron algún tipo de sociedad, vínculo o negocio con Spolski. Hablo de Alejandro Olmos, uno de los propietarios de Crónica, de Mario Pergolini, de Vorterix y de Raúl Moneta de la Rock and Pop, entre otros. Compraron medios, dueños de medios, alcahuetes de todo grupo y factor y no consiguieron capturar audiencias importantes. Dilapidaron fortunas en subsidios o en regalos encubiertos para fogonear diarios de cuarta, revistas de quinta y programas de televisión o radio que no acusaron peso en la balanza. No les entraba en la cabeza ni a Néstor ni a Cristina que la obsecuencia es enemiga de nuestro oficio. Un ganador de la década como Sergio Spolski en su momento fue obligado por la propotencia del dinero fácil a someterse en dos ocasiones por uno de sus principales enemigos. Luis Delía lo acusó en su momento de ser un perro sionista de derecha. Sin embargo, después, SS, Sergio Spolski, no tuvo más remedio que darle un programa en su propio canal para que difundiera su discurso fusilador y antisemita. Vea los tweets, el cruce de tweets entre Delía, Spolski y Garfunkel. Fíjese lo que se dicen, fíjese las cosas que se dicen. Siento una gran decepción e indignación a partir del viernes que CN23 ponga un programa propio de Delía, eso lo dice Matías Garfunkel. Es que Spolski dejó el tendal de deudas y estafas por donde pasó. Como presidente de la ex fundación del Banco Patricios, como tesorero de la AMIA de donde se fue expulsado, mire, a Spolski no hay que comprarle ni un auto usado. Y si te da la mano, después tenés que contar los dedos para ver si te falta alguno. Es increíble cómo pudo subsistir tanto tiempo comprando y vendiendo empresas, escondiendo a los verdaderos propietarios, diseñando estructuras que disfrazaban a sus accionistas con testaferros o con indigentes o con jubilados, prestan hombres. Y además sociedades anónimas, verdaderas cajas chinas que hacían muy difícil, muy complejo identificar a los verdaderos propietarios. Hoy, Sergio Bartolomé Spolski tiene seis causas abiertas en la justicia donde tiene que dar muchas explicaciones. El juez en lo penal económico, Juan Galván Greenway, posiblemente lo procese con prisión preventiva como hizo con otros directivos de su multimedia al servicio de Cristina. Fue Spolski candidato a la justicia intendente de Tigre por el frente para la victoria y su relación con distintos personajes de la SIDE. Estamos hablando de la SIDE de De La Rúa, de la SIDE de Kirchner y le digo más, de la SIDE del actual gobierno de Mauricio Macri. Esa relación con los servicios es que lo protegió durante mucho tiempo a Spolski y además nunca fue criticado por 800 periodistas que Spolski dejó en la calle sin trabajo, sin indemnizaciones y sin aportes jubilatorios. Hubo protestas por supuesto en tiempo argentino y esa situación tan desagradable que se vivió allí con los trabajadores reclamando por sus indemnizaciones, por su fuente de trabajo. Esto es lo que yo denuncié o por lo menos lo que intenté denunciar en mi discurso de agradecimiento por el Martín Fierro con el que fui distinguido el año pasado. Les discriminé que muchos compañeros periodistas, ya sea por ideología o no, responsabilizaban a Macri de sus despidos y de su desocupación cuando los culpables fueron estos aventureros, estafadores que vaciaron las empresas y se guardaron en sus bolsillos los casi mil millones de pesos que recibieron por parte de Cristina en concepto de pauta publicitaria entre el 2009 y el 2015. ¿Escuchó la cifra? Mil millones de pesos en seis años Cristina le dio a Spolki. Ahora no escuché ni leí críticas sindicales o de los periodistas kirchneristas a Spolki, a Cristóbal o a Gerardo Ferreira. Nadie le dijo Spolki gato. Le perdonaron la vida a sus victimarios para no criticar a Cristina que fue la que lo alimentó. Mire, ellos no juraron nunca ante los santos evangelios pero ahora Dios y la patria se lo van a demandar. Será justicia. Le doy mi palabra.